...del mes de julio, que por cierto, si alguien está interesado en felicitar a los que cumplen los días de su santo, es el día del santo de los signos. ¡Ah! ¡Felicidad! 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 ¡Hola, Ana! ¡Ve aquí! ¡Ay, traigo mole con guajolote para el que quiera! ¡Felicidad! 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 Muy buenas tardes. ¿Puedo ir? A nuestro secretario, si puede empezar con la sesión que tenemos el día de hoy. Presidente, buenas tardes. Iniciamos la vigésima novena. Sino ordinaria del Consejo Directivo de Zafat. Como primer punto, se procederá al paso de lista y declaración de todo un legal. Asimismo, con fundamento en el artículo 34, para que se meterá su consideración. La propuesta del orden del día, misma que fue enviada con antelación a esta reunión, por lo que se omitirá la lectura de la misma. Agradeciéndoles que si existe algún comentario, lo manifiesten al escuchar su nombre. En caso de no existir pronunciamiento alguno, el orden del día se tendrá por aprobado. Iniciamos con la toma de lista. José Antonio Morfín Villalpando. Presente y de acuerdo con el orden del día. La voz de Alejandro Navarrozo. Presente y de acuerdo con Ignacio Martín Solillo. Presente y de acuerdo con el orden del día. Teresa Aguilera Franco. Presente y de acuerdo. Alejandro Aguilera Reyes. Se disculpa. Gerardo Alderete Lerma. Presente y de acuerdo. Martín Resonar Arena. Presente y de acuerdo. Pedro Camarena Plasencia. Se disculpa. Juan Carlos Cachat Padilla. Presente y de acuerdo. Blanca Araceli Escobar Chávez. Presente y de acuerdo con el orden del día. José David González Flores. Presente y conforme con el orden del día. Luis Mariano Hernández Aguado. Presente y de acuerdo. Elizabeth Mena Avilés. Presente y de acuerdo. Iraíza Aranzasumo Jara Solvera. Estaba en el orden del día. Presente. Buenas tardes. Ayuda. Susgraciela Rodríguez Martínez. Presente y de acuerdo con el orden del día. Matayolanda Sánchez Saldívar se disculpa. Héctor Hugo Varela Tellez. Buenas tardes a todos y presente. De acuerdo con el orden del día. Alfonso Villanueva Opega se disculpa. Leticia Villegas. Nada. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Buenas tardes y a favor. Gracias. Rafael Eugenio Yamín Martínez se disculpa. Debido a que están presentes la mayoría de los funcionarios del consejo se hace constar que existe el quórum legal para sesionar y por tanto se declara legalmente instalada la presente sesión. Asimismo se tiene por aprobado el orden del día por una unidad de los presentes de conformidad con lo establecido en el artículo 34 y 35 reglamento de esa parte. Muchas gracias, secretario. Podemos pasar al punto número dos. Como punto número dos se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de junio, así como el acta de la sesión extraordinaria de fecha 12 de julio, ambas del presente año, las cuales fueron enviadas con la convocatoria de la presente reunión. En día correo electrónico, no pueden existir comentarios, si suceden votaciones, actas correspondientes. Quienes estén por la afirmativa, si van a manifestar, le dan su mano. Amas, yo me abstengo de la del 12 de julio porque no estuvo presente. Las actas de la sesión anterior quedaron aprobadas. Salvo el caso del presidente. No estuvo presente. Salvo la abstención del licenciado. Por mayoría de votos. Pasamos al punto número tres. Proceder a abordar el punto número tres. Solicitud de aprobación de los estados financieros del mes de junio del dos mil veinticuatro. Y al respecto, se precisa que como parte de la información que se adjuntó a la convocatoria, se encuentra lo relacionado a la recuperación del IVA en el mes de junio del presente año. Por lo cual, téngase por rendir esta información. Dicho lo anterior, cedo el uso de la voz al director general, el ingeniero Enrique de Arno Maldonado, para que posea la exposición del presente conto. Adelante. Adelante. Para el mes recibimos un depósito del municipio por 155 millones de pesos para las obras que se llevarán a cabo este ejercicio. Así como también un incremento en los derechos de retiro, que son los cuentos por cobrar, de 18.9 millones de pesos. Dagi principalmente por incremento en los servicios por 17 millones de pesos. En nuestro artículo no circulante, pasamos de 11.400 millones a 11.832, con un incremento neto de 68.6 millones de pesos. Principalmente fue por la desaportación en las obras que recibieron los accionadores, así como el IVA de hacer lo favor de Luis. La siguiente, por favor. Nuestro partido total pasó de 962 millones a 1091, con un incremento de 5.827, principalmente por el reconocimiento en cuentas por pagar del convenio con el municipio para las obras de este mes. Así como también en este mes nos dio una aplicación de un saldo de 13.700 millones de pesos, donde el saldo de bota desarrollada es un medio. En este mes, en este mes, una provisión normal para las operaciones y operaciones de 6 millones. Para este mes, nos dio un saldo de bota en el que le comisó de pensiones, 319.3 millones de pesos. Ahora, sígueme por favor. La cinta pública cerró, pasó de 13.500 a 3.500 millones de pesos, tendría un incremento de 5.2 millones de pesos, principalmente por la infraestructura que recibimos de los ordenadores. Sí, y el resultado del incremento es por 94 millones de pesos. Todos los puntos más importantes. En la cuenta de aquí, no. En las cuentas por cobrar, ¿qué porcentaje o qué monto es el que tendremos en cuentas incobrables? ¿Hay algún reporte de antigüedad de saldos? ¿O se puede presentar? A ver, si te trae más información. ¿Lo quieren? No, nomás para conocer el porcentaje de cuentas incobrables. Se envió por parte de la de... Es una cartera de ver si... Correcto. Por parte de los acuerdos. Ok. En los correos. En los correos. ¿Y en qué cuenta se encuentra? Hay un fideicomiso que se creó para el tema de lo del tapotillo. Hay un dinero ahí en ese fideicomiso. ¿En dónde está? ¿En qué cuenta está ahí? ¿En qué parte? ¿Está bien factible solo? No, está bien efectivo. Nada más es decir, es una cuenta bancaria con un poco de... Con cinco mil pesos. ¿Por qué no tiene recursos? Usted no se llama dinero. Y es por una obligación de que uno no va a hacer un saludo. Y por eso aquí no está cómodo. No tiene fondos. No. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está en los archivos? Como resultado de este mes, se dieron unos ingresos de 295.7 millones. Con sus ingresos que en publicidad en el mundo, vamos a contar de 201 millones de pesos. Para tener un resultado del mes de 94 millones de pesos. A mes de junio, tenemos un resultado acumulado de 364.5 millones de pesos. La siguiente, por favor. En nuestro avance presupuestal, para este mes, en los ingresos, ha autorizado 1.443 millones. Tenemos, en sus comprometidos, 540 millones, de más de 96.9 millones de pesos. Principalmente, por los intereses generados en las inversiones de 50 millones, y los aportaciones que hemos recibido para la prójera, por más de 50 millones de pesos. En nuestros regresos, han autorizado 3.562 millones de pesos, comprometidos en 363.532, para una eficiencia del 91.1%. Gracias. Gracias. En cuanto al presupuesto. En cuanto a la recaudación del mes, en este mes, se dio una recaudación de 350 millones de pesos, para un atentado de 1.4 millones de pesos. Para comprar el 2023, subió 1.40%. ¿Haces más chicas de crédito, por favor? Para este mes, en los ingresos, en la incorporación, también es un ingresos de más de 20 millones, que es por el que se dio en el proceso, en cuanto a los saltos. Estos son los números que no he tirado de crédito. Si al mes, no se tengan algún otro comentario, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay algún secretario, puede usted, por favor, tomar la votación para la aprobación. Gracias. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sí pueden estarlo levantando la mano. El presente punto quedó aprobado por unanimidad de votación. Muchas gracias. Gracias, Luis. El punto número 4, informe del convenio y contrato de 2024, Enrique. El punto número 5, informe de indicadores estratégicos del mes de junio de 2024, del concepto directivo, cedo el uso de la voz al ingeniero Enrique de Aro Maldonado para que agradezca la disposición por responder. Muchas gracias. Bien, el primer punto tiene que ver con la continuidad del servicio. Bueno, pues obviamente ya en el mes de junio empezamos a presentar este, digamos, estrés de que no llovía y nos llovió muy poco, creo que fueron 50 milímetros, y bajamos hasta el 86.9, en este caso la continuidad del servicio. La potabilidad se cumple al 100%, el agua tratada en millones de metros cúbicos, todas se tratan, en este caso llegaron 5.4 millones de metros cúbicos, y aquí se ponen, no se resuelve, se trató, y cuánto se resuelve. El sistema de producción, aquí también ustedes pueden ver que traemos una disminución, que esto pues impacta directamente también en la continuidad del servicio. Esta disminución obedece, son más de 400 mil metros cúbicos, obedece a paros de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí tuvimos ese más o menos 300 metros cúbicos que dejamos de producir por este tema. La población rural, ¿por qué? ¿Se lo darán cuenta, es cierto? Sí, bueno, sí. Hable de cuenta, cuando, bueno, lógicamente va la luz, el pozo se apaga, ¿verdad? Lógicamente. Algunos pozos que sean muy estratégicos, por ejemplo, el 3-8, un juego como tele, como que producen. No tenemos plan por tener esos pozos para que se va la luz, sigan produciendo. No, no tenemos, no tenemos planta, ya están haciendo ahorita los proyectos, precisamente, por lo menos son tres pozos grandes, los que tenemos, que sí tendríamos que proteger, ¿no? ¿Cuál es el pozo del limón? El 8-8-8-8-8-9-9-9-9, por favor. Un barril escaso, muy bueno, un barril por segundo, es una maravilla, es un suposo estratégico, pero creo que es imposible, es verdad, que en todos lados hay plantas, es un suposo estratégico, pues sí deberíamos tener algunas plantas para que no se alcancen esos problemas. Por ejemplo, entiendo, René, es necesario que tengamos la propiedad de donde vayamos a hacer alguna inversión. Por ejemplo, en el caso de un pozo como este, que en los vecinos aledaños, que pudiéramos tener un comodato o un pago de una renta, etc., y que se puedan poner paneles solares, de tal manera que no solo puedes tener la energía, sino que además es barata. ¿Sí es fácil? Es correcto. Hay dos alternativas para que nosotros podamos hacer una obra o hacer una inversión. Uno es tener la propiedad, o en su defecto, la posesión pública, entendida como un arrendamiento, un comodato, por decir algunas de las opciones. Entonces, en ambos escenarios, es viable. Entonces, vale la pena, Enrique, que sí, ya sea planta, ya sea panel, los que, aunque no se dan, y tal como este, que es el más importante, pero para seguir teniendo el ahorro en la energía, que viéramos la oportunidad de hacer algún tipo de convenio, en el cual paguemos, rentemos, pero nos va a salir mucho más barato el ahorro en la electricidad que el pago de la renta o el precio que se reconoce. ¿Quién quiere? Ok. Adelante, sí. Ay, perdón. Enrique, aquí se debe el color rojo. ¿A qué? Nosotros, o sea, se está incrementando las tomas de agua. ¿O que se aparte? Sí. El ráfago tiene que ver ya con el 5%. Cuando rebasamos el 5%, ya lo marcamos en rojo, es un indicador que hay que ponerle. Gracias. Oye, Enrique, yo tenía una pregunta, perdón. Para la parte de continuidad en el servicio, aunque ya nos explicaste que mucho de la lluvia se está yendo al sur, pues con la mayoría de la gente dice, ya hay lluvia, ya hay agua, ya ahorita, ¿qué tenemos planeado ya para abrir ese mismo día? ¿Locó del tiempo a todas las zonas de entrega de servicio de agua? Nosotros estamos trabajando, bueno, primero, pues es la nanotecología. Recordar que el tema de tandeo solamente está en la parte norte, no está en toda la ciudad. ¿Pero si vamos a seguir con el tandeo, todas ya? Ahorita sí, sí. Hoy todo lo puedo evitar aquí. Porque no llevo todo, y a menudo no vamos a apurar. Nosotros en el tema de planación, ¿cuántos pozos tenemos más? ¿Ocho? Para la zona. Sí. Para la zona. Y por ahora si tenemos, o sea, tenemos ya por equipar de algunos que están en el programa de obra, otros que están en proceso de perforación. Ya estamos listos con los proyectos para que en cuanto a caben, o sea, ¿cuál es el plan ahorita? Que después podemos llevar más de 200 segundos hasta la próxima. Ya podamos, ahora sí. Dependentemente, si llovió, si no llovió, si el agua de Ternal no te desvía, ahora sí, el siguiente año, decir, no hay más tarde. Sí, lo que pasa es que, bueno, mi pregunta o comentario va a que la gente del norte, todo el mundo va a decir, o sea, está lloviendo, yo ya empiezo a ver un pequeño charquillo ahí, pero me sigue limitándola unos días. Entonces, no sé ahí cómo va a ser la comunicación para decir, aún con esto. Está estado manejando, ¿eh? O sea, solamente no voy a sacarle ni una voz que le hago a la presa. Hasta que me llevo a 40. Por eso hubieras dicho. Ahora, si llegara, ahorita ya entendí el proyecto, si llegara el 40% y yo tengo la capacidad de sí soltarles al agua de diario, lo voy a hacer sin problema. Obviamente, sí con el cuidado de que sí, sí quito el candelabro, porque cuando empecemos a fallar por algún tema, sí se nos puede contar. Lo importante que dice Luis, yo creo que Luis en comunicación, seguimos pidiendo una serie de líneas como para tratar de tener a la población informada, pero no estar ni yendo juntos. Este tipo de dudas de decir, oye, si ya está lloviendo, ya viene el tanto. No es el 20% en la presa, el 21% no es todavía. Juan Ignacio me decía el otro día de un grupo de personas que le decían, oye, nos dicen con eso que van a meter de la nanotecnología, ahora va a apestar la presa, todos los vecinos de ahí, va a oler horrible. No, 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 es un agua que es más limpia que lo que hay ahorita. O sea, yo creo que tenemos que analizar mejores líneas y medios para que la gente tenga conocimiento. Y lo que ahorita nos está pasando, digo, el cuate ese de las compuertas que las tenemos abiertas, hay cantidad de cosas que yo creo que hay que estar concientizando a la población. Sí, don Hugo. No, yo lo único que quería sugerir, para aclarar esa duda, por ejemplo, que la que tuvo el señor Ignacio, que tiene toda la razón, una vez en el consejo pasado que usted estuvo, nos trajeron agua de la presa y nos trajeron agua de nanotelo. Puede ser honesto. ¿Por qué no nos traen de nuevo aquí para que vean y o leen la diferencia? Sí, la comunicación es afuera. Gente que te dice, oye, las plantas de tratamiento en general, las que han existido, le pongo el ejemplo, la que hay, bueno, ya la están renovando, no sé, en un campestre. Esa me tocó a mí, sí, creo, en el campo del campestre en 1980 y tantos, poner esa planta de tratamiento. Se han cambiado los acuerdos, le han hecho ciertas cosas, pero es una tecnología ya muy vieja, y ahorita entiendo que les pidieron a los CACES una aportación para poner nueva tecnología. Pero tiene la gente que cuando pasaba jugando por ahí, etc., huele, esto huele, esto no sé. Esto pues es muy diferente y hay que hacerles a la gente, comunicarle que no va a ser esa situación. O sea, a lo mejor una imagen, como bien lo dices tú, de agua de la prensa, de agua de la nota de los días, si la empezamos a... A disponer, para iniciar, para iniciar, va a quedar un ratito más claro. Yo creo que sí sería bueno, aprovechando que a muchos les gusta eso, y ya en un momento dado, si la prensa quiere algo, pues mandarles también esa información. Adelante, don Martín. Me tocó participar en este proyecto de la nueva planta del campestre. Yo soy un metiche, ¿no? De verdad, estamos aquí con el apoyo de Enrique, que estuvimos en plantas aquí de... de lo que se está haciendo en esta parte, que la verdad, estamos haciendo cosas muy buenas, como aumentar la biomasa, que ustedes meten un montón de plásticos, donde pegan todos esos aliñales que se comen todo lo orgánico. Y varias alternativas que son para aprovechar lo que existe. Yo creo que eso es parte de lo nuevo, no deshacerse de lo que tienes, sino más bien el reuso, el volver a usar las cosas. Y un prestatamiento y un post-tratamiento. Por el apoyo de Enrique, necesitamos varios plantos de periodistas y otras cosas. Y bueno, nos está asesorando también un ex... ¿Cómo te muevo en directo? Enrique. Enrique. Jesús Enrique. Enrique. Está asesorando acá a ver, porque tiene bastante experiencia. Enrique. Creo que se van a hacer las cosas bien. Parte de lo que nos quedamos hace rato es para que... ahorita se está trabajando aproximadamente al 70% de mi... Quiero llegar al viento para seguir utilizando agua negra en el riego del jardín. Es algo que... Realmente se trata el agua que se hace el café. Estuvo de alguna forma que ahora se ahorita al viento. Están haciendo parte de la chamba, el club, ¿no? Son parte de esta chamba. que es un gana-gana, ¿no? Que el objetivo es el beneficio más importante que es el agua. Y de alguna forma él la trata. Y solamente a jardines que al final le cuentan pues eso es un punto de cosecha, ¿no? Entonces creo que pues ahí pues se hizo una buena tinería. Adelante. Muy bien. A ver. Voy a continuar con los indicadores. La población rural, bueno, se cumple al 100%. 47 personas que se integran en la población urbana que eran 46 igual se cumple al 100% de la protesta. En los litros por segundo se logran incorporar dos pozos, 24 litros por segundo. Sin embargo, bueno, pues aquí seguimos estando bajos en el acumulado. En septiembre pues ya pretendemos integrar más de estos titrajes que hemos venido comentando para alinearnos a la meta que tenemos, ¿no? En el base de programas de obra igual teníamos 376 millones logrando 136. Tuvimos dos obras imposantes que se fueron a desierto, ya se licitaron, además ya se fallaron, pero sin embargo en el acumulado estamos muy muy en la inversión de la obra. En el tema de la liquidez, 9.33% lo que se tenía para evitar 100.60% de la inversión, los 10 de cartera vencida se logran 124 días de los 128 meses. En el ahorro y desahorro ya hicimos ciertos ajustes, llegamos al 14% del mes, sin embargo, en el acumulado cortos, vamos a seguir trabajando para ir para trabajando este mundo. El número de empresas también tomas 3.18%, no se mueve el incremento de tomas, este es un rubro que se alcanza a preocupar en la universidad, no sé, hay una recesión pero de construcción o de venta. Pues es que una fuerza te lleva a la otra, si no ven está en construcción y así. Porque sí, o sea, casi el 50% de lo que se había proyectado, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a otro. Actualmente tenemos 503.000 tomas. En la encuesta de satisfacción a clientes logramos el 8.5 de los 9 puntos que habíamos puesto como objetivo. Obviamente aquí todavía me falta analizar toda la información de qué se crea. La gente obviamente trae un tema de falta de agua pero sin embargo, bueno, hay que poner atención a los demás rubros de lo que la gente está opinando para poder aumentar esta calificación. A la siguiente también, por favor, la facturación se logra por encima del 100% sino que te faltó millones de metros púbicos, la reducción en pérdida igual se logra en un litro por segundo, la eficiencia física, esta, o sea, no se ha hecho algo extraordinario al respecto, sabemos que el calor y todo lo que conlleva el consumo de agua nos hace tener este tipo de eficiencia. Un comentario que más que pudieras hacernos de todos los consejeros entre que las pruebas que estás haciendo, invirtiendo y haciendo pruebas piloto para la situación del sarro tanto ha estado oficialmente. Sí, bueno, tenemos ahorita, por ejemplo, hay unos equipos donde en España esto nos va a ayudar no propiamente a desincrutar sino nos permiten a que no se forme más. El programa que estamos atacando acá con el área operativa son las colonias que más ha roto y bien. Estamos hablando de Cumbres, un campestre de Villas del Campestre toda la parte de un cerro del turco de la batería del turco. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Quienes han pasado por allá traemos rupturas de pavimentos preparaciones estamos sacando el cerro así físicamente digamos estamos limpiando la tubería para dejar un equipo y que esto ayude a mitigar que en la siguiente temporada de calor se nos desarrolle el SAR aunado a esto en el tanque insurgentes vamos a hacer una prueba metiendo un producto que se llama aciondita bonificada esto lo han estado probando en saltillo que también les ha funcionado obviamente nosotros vamos a prueba y error la verdad es que una solución de esas en el tanque insurgentes nos puede estar costando 40 millones de pesos ¿qué es lo que vamos a hacer? una prueba con un traje menor para ver hasta dónde si está cambiando el PH si nos está ayudando y que esto nos permita escalar ahora sí a tomar una decisión pues ya de un volumen importante también lo vamos a hacer 40 millones posiblemente si jala se va a justificar por el hecho de dejar de darle mantenimiento a muchísimo de las redes que se están colapsando sí nada más el tema es la verdad es que la duda los proveedores van a querer vender una solución de ese tipo y la verdad es que si me va a dar un paso con la prueba luego escalamos totalmente adelante muy bien en el caso de la deficiencia comercial bueno se logró 91.75% los metros cúbicos que recibe el tratamiento aquí también tuvimos un tema con los equidatarios nosotros mobriamos el agua es una red de los equidatarios en la parte sur y si ellos tienen una fuga ellos la reparan y se tardan mucho en reparar sus propias fugas y bueno pues es por esto que tenemos una disminución en este rudo pueden ver el tema del rudo en el agua tratada agrícola de 2.6% prácticamente se fue a 1.9% en el caso de las áreas verdes y la industria tuvimos un ligero incremento o sea estuvo muy bien si hay alguna duda yo nomás haría un comentario que vale la pena pero como un acuerdo para llegar las cuentas con adeudos de 7 meses en adelante se han estado incrementando darle una atención especial a esto a este punto hemos hecho estrategias de tener despachos que te ayuden en la cobranza en la gestión tener nuevas oportunidades con algo hay que platicar valdría la pena que en la comisión de de comercial hicieran alguna estrategia porque se nos siguen incrementando y si es importante ponerle porque el oxigia se te va yendo después recuperando es muy complicado mira el jueves estuve estuvo el me llevé al área comercial a Lalo González a Cristian Aguirre de atención a clientes y a Roberto fuimos el jueves a a Muñoz y asociados era parte de un compromiso que teníamos en la comisión de comercial cómo incrementar más despachos la verdad es que el tour que nos dieron en Muñoz y asociados si ellos traen el know-how de recaudar si lo traen muy bien la propuesta que ellos nos están haciendo está un poco agresiva o sea pensando que nosotros en el 40% logramos bajarlo el 34% qué voy a hacer pues darles una cortera muy compleja es una prueba vamos a hacer la prueba nos va bien a ellos a nosotros empezamos las que no sean tan complicadas a uno que te cobre una cantidad menor y a ellos probarlos con estas a ver si te explico correcto este el otro tema que ahorita traemos el tema de industria el tema de comercio la semana que viene me reúno con la asociación de hoteles porque hoy en día si abarcamos el tema de la costumbría que es un tema de industria pues que de alguna manera tiene ciertos adeudos es recurrente bueno pues ahora ya estamos ocurriendo a hoteles porque también ahí traemos un tema de clandestinaje en la compra de titlas y que nos llega nos llega más agua las plantas hay que tratarla entonces ya empezamos dando drenaje también en hoteles la idea cuál es socializarnos ver que ellos hagan empiezan a hacer conciencia empezamos a trabajar y no llegar a a golpearla dos el tema de adeudos también ellos están en el tema de adeudos o sea antes de empezar un crédito decirle a ver que hacemos tenemos un convenio que podemos hacer para que empecemos a disminuir este tema o sea hay varias acciones que tenemos que sí hacer para empezar a sí alguien a tu bueno comentaba que más de siete meses ha crecido pero la estadística es a más de cinco años también son las cifras importantes hay empresas grandes que con grandes consumos grandes adeudos y si hay la problemática de la clase media baja que está apretada que está sufriéndole que de alguna forma te va incrementando pero el que realmente puedes tener y tienes la capacidad digo CFE es muy drástico llega y baja el switch y te cobra y le pagas y aseguro que la cartera vencida de CFE debe ser bastante baja acá tenemos la problemática pues es un servicio que la organización de la salud te dice que no lo puedes llegar a cortar que damos un plazo no dejar de apretar porque si es una realidad que sobre todo esas empresas tienen la capacidad o pueden llegar a tener la capacidad y que así como hubo un tiempo que había gente que se financiaban cuando pagaban los sueldos que retenían los impuestos o productos del trabajo y se financiaban con ese impuesto un día al día el fisco le dijo eso es fraude fiscal y te vas a ir a la cárcel y entonces bueno es una forma de financiar bueno ahora agarran otras que puede ser el agua etcétera etcétera eso es lo que no hay que dejar ok adelante ya son seis meses para poder cortar el agua la propuesta en un proyecto arreglando se está hablando con la función de vivicia del municipio etcétera es que la parte comercial industrial y de servicios queden tres meses y la doméstica si se siga dejando sobre todo insisto porque hay las clases medias bajas que les cuesta mucho trabajo la liquidez para poder estar cumpliendo con esto un comentario este por ejemplo en la ciudad de méxico y parte del estado de méxico no está permitido cortar el agua nunca se hacen unos adeudos mayúsculos solo cuando se va a hacer algún traslado de dominio entonces ahí sí ahí está la cuenta pero mientras tanto no hay pueden tener cinco diez veinte años sin pagar pero ahí está este momento claro que eso se presta pues también a muchos negocios pues bajo el agua ¿no? pero este es una disposición cuando menos de cinco cuarenta años no sé si es reconociendo el derecho al agua por ser lo que es el agua y que por esa razón es fundamentalmente la negativa del gobierno a pobrarla puntualmente pero fíjate que bendito Dios se pudo parar una iniciativa de ley que se presentó en el congreso local que proponía una cosa buena era dos meses de antigüedad para que puedas formar a todos doméstico etc pero una gravísima era que dicen que la organización mundial de la salud dice que por derecho constitucional tú tienes que tener derecho a 50 litros por persona por diez una familia de cinco personas tiene derecho a 250 litros que si lo te vas a metros cúbicos son 7.5 metros cúbicos al mes esas debías de entregarlo gratuito si nosotros nos vamos a esa fórmula el 75% de las cuentas del zapal son menos de 10 metros cúbicos entonces digo nada más ponle ahí qué porcentaje de subsidio le vas a entregar a los sistemas para que no 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 adelante ya si esto se da por informado nada más si no hay más preguntas si en el cuadro anterior cuadro anterior para arriba para arriba en lo anterior que en el cuadro que ahí no se habló por acá de la de la de la dos y tantos por llegar al 100 correcto como un 100 pero no correcto bueno bueno 3 mejor por lo tanto se cumplió el 100 no no es una mitad del 1973 37 de esa referencia uno si ya estamos rebasados pero en eso no 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 ese 100% debe estar en rojo no si en dos está en rojo en esta no en esta en verde y otra casa supone que en alguna vez en la cuestión de liquidez teníamos liquidez del 15% 15 veces entonces el consejo decía que era muchísimo que había invertido más dinero en lo entonces ese así está o sea también hay que vamos a pensar qué pasa no sé no sé hasta cuándo sea sano bajar esa liquidez la meta es la que debiéramos de bajar juan para decir efectivamente tenemos la liquidez para afrontar la operación de un par de meses pero el resto como tú dices pues debe estar en obra no debe estar en que qué padre le dices entonces si está bien en verde porque tenemos una liquidez abajo de la que de la que debemos tener como mucha fuerza entre cuánto y cuánto sustitución para enfrentar pero tampoco va a depender mucho de lo que tengas contratado y no hayas pagado o lo que tengas licitado y no hayas pagado no se necesita el otro día el otro día un ejercicio por ejemplo traemos dos mil millones en liquidez pero traemos como mil ochocientos millones en obra contratada y como cuatrocientos y tantos millones en licitación un mes más mil mil ochocientos en obra pendiente de ejecutar que ya tiene proyectos efectivos entonces el tema es que no traes mucha liquidez o sea si tuvieras que hacer si hicieras un alto hoy tuvieras que liquidar todo lo que traes pendiente de compromisos apenas no te alcanza exacto entonces tendríamos que poner realmente lo que traemos es un límite de los banqueros el flot tendríamos que poner un límite de decir oye ya cinco de liquidez es muy bajo y entonces ya le ponemos al contrario si está por abajo va a estar en rojo vale la pena ver cómo se debe estar este si uno un pendiente ese quería preguntarle que las cuentas donde ya la toma está acortada se siguen haciendo y generando facturas de nada porque no se da ningún servicio eso tiene alguna parte digo para el análisis porque es donde si es el CFF te corta y si no en dos por tres se cancela el contrato pero la cuenta ahí se queda ya buscarán cómo cobrártela pero aquí seguimos facturando y facturando y facturando aunque sea una finca abandonada una finca en juicio en fin cuando ya no hay reales posibilidades de cobro pero por un tema elegante primero exactamente tenemos que continuar con el cobro porque la ley original al ser constitucional sigue generando actualización y más que nada reclamación entonces por eso se tiene que seguir generando ahora si esa cartera y ya lo podemos recuperar la queremos pasar la cartera no recuperable tienen que ser una serie de supuestos que generalmente son dos uno una imposibilidad práctica de cobro eso es investigación gente que no tiene ya bienes que pueden embargarse entre otras cuestiones no voy a entrar en detalle y la otra es es un cálculo que si se llega a un cierto número de que si no se supera esa prácticamente ya se puede mandar una cartera que en el ámbito privado se nos permite afilarla fiscalmente entonces si tiene que seguir facturando lo otro es integrar los expedientes para ya poderlo dar de baja cuando se actualicen esos dos supuestos que están regulados en la propia ley fiscal que nos rige porque es ilógico que sigas perdón que sea aquí terco perdón yo discuso la relación me favorece no pero este bueno en la deuda original vamos a decir los seis que se tienen y ahí se estableció una deuda de mil pesos para un para un consumidor esos mil pesos bueno ahí se congelan y la cuenta sigue pero cada vez se le factura una cantidad como si consumiera no es que es el mínimo pero pero eso si está en la ley pues está mal porque ya no la cuenta original se mantiene y se tendrá que cobrar por los meses que se tengan pero lo que se agrega es una cosa que hace mucho tiempo ya habíamos tenido aquí en la mesa que esa es una factura de papel es una factura de nada y que te engrues ahí este pues datos que disculpa que soy el abogado del diablo me estás viendo muy feo pero este pero no hay una razón ni financiera ni ética que sustente que sigas facturando un servicio que ya no se usan sobre todo cuando han pasado años y años no aquí lo que valdría yo que sí creo que la ley de eso te prevé una cuota mínima entonces esa uses o no uses la estás de vengano yo lo que veo mejor es que se analizara la cancelación del contrato que ahí en ese caso ahora sí paro y no estoy faltando la ley de ingreso y por otro lado que valdría la pena también nos ha pasado ya con la de esta forma con mayor frecuencia hay cantidad de gente que fíjate que yo estaba rentándole una nave industrial a una persona y se fue y me dejó un cuentón de agua porque los seis meses y que me dejó un cuentón yo creo que vale en la comunicación estar diciendo si tú tienes contratos rentando y tienes contratos de agua verifica antes de que se vaya ven a Zapala verificar la intervención porque de alguna forma eso no podemos hacer descuentos muchas cosas y eso está sucediendo con una frecuencia impresionante totalmente de acuerdo y atendiendo ese problema desde el año pasado se tomó la decisión que en caso por ejemplo de los convenios de descarga que generalmente son industriales si esta rentada no tiene que venir a firmar tanto el arrendador está funcionado bastante bien porque si también ya se da por enterado quien le está arrendando a esa persona totalmente de acuerdo algún otro comentario yo tengo aquí un recibo el día de hoy lo tomé está emitido el 25 de julio tiene 87 meses de adeudo y se le sigue haciendo un cargo de 200 y tal oye David en esos casos porque no vienen a hacer una suspensión no, no pues estos están estos están propios hasta de la justicia era una una tiendita que vendían droga y entonces desaparecieron todos son vecinos ahí del negocio donde estoy yo para poderte ayudar bueno habría que analizar concretamente el hecho de cancelar contrato o sea vean cómo se puede hacer la cancelación ok de acuerdo adelante ¿qué descuento le puede revisarlo porque también hay un tema para que ahí es importante comentar eso los impuestos en caso de cancelación de contrato no podría ser por ejemplo un predio que esté actualmente evitado porque precisamente por la restricción de la Suprema Corte que se tiene que en coordinación con la OMC que se tiene que garantizar el consumo mínimo de agua puedes cancelar el contrato no pues es que es una bodega bueno es que depende si obligas al dueño de la bodega a que venga a contratar otra vez y ahí te lo autoras exacto son múltiples supuestos supongamos si es una finca que ya está dando nada podemos poner un supuesto y es natal pero habitacional así no ya en el caso del tema comercial o en el tema industrial tendríamos que ver también todos los supuestos porque si aún así y eso también ya lo volvió la Suprema Corte si bien es de un giro comercial pero el agua se utiliza para temas de género tampoco se puede usar hay muchos supuestos y no se puede cargar en el predial no si tiene naturaleza totalmente no pues sabes que aquí podríamos nosotros apoyar en el área de comunicación en una campaña de denuncias en casas abandonadas para que ya con eso nos diéramos cuenta y pudieran ellos ir a cortarla porque lo que es todo el barrio todo el obregón o sea están en casas abandonadas que quedaron en juicios o porque la gente mayor murió pues hay muchas fincas que pues están hasta cayendo o sea que tenemos también ese problema esa problemática en el municipio por parte de protección civil pues las están verificando entonces si hacemos una campaña para pedirle a la sociedad que estén denunciando estas fincas pues nos puedan ahorrar eso de ir y verificar donde están no sé si no tienen mayor comentario pasamos al siguiente punto de la orden del día secretario número 6 6 se procede a la exposición del resumen de comisiones e informe de eventos del mes mismo que previamente fue enviado a sus correos electrónicos donde se contiene la síntesis de los puntos más importantes tratados en cada una de las comisiones además de los logros avances y retos en materia de comunicación en caso de no existir comentarios o tienen por informar algún comentario adelante secretario con punto número 7 yo sé informe al consejo directivo procedo a dar cuenta que la información concerniente a las operaciones trámites acciones y gestiones realizadas en las puentes bancarias del zapal fueron enviadas previamente a este consejo directivo ello incluido a lo que se dispone en el artículo 111 fracción tercera inciso G y H del reglamento destapado algún comentario nada más por informado pasamos al siguiente punto número 8 informe de acuerdos derivados de las sesiones anteriores les comento que la información fue enviada a reunión por lo que en caso de no existir comentario se tiene por rendir el informe a este concepto directivo teniéndose por concluidos los acuerdos precisamente se señalan en tal carácter en el documento respectivo algún comentario pasamos asuntos generales secretario algunos asuntos generales que quieran exponer trafic trafic hoy no está razón recientemente zapal adquirió 10 mil regaderas economizadoras de agua mi pregunta es si fue exitoso el programa se convirtió en entregar a través el desarrollo social de la presidencia municipal no sé no sé los resultados sentir que va a ser tardadito en el técnico se instalaron no lo recibieron pero no dentro de lo que se les dio la información si tu baño dura más de 5 minutos pues finalmente aún tengas un equipo borrador difícilmente pasamos si dependemos mucho mira la regadera si es borrador probado probado pero si vamos a detener mucho el bueno ya fueron entregadas a través de la presidencia ok ¿cómo poder incorporar eso a lo mejor a los programas internacionales de Zapalo no sea a través de la dirección de desarrollo social o parte de los programas de Zapalo tuviera como parte de sus programas nacionales acceso a ese tipo de producto y se le cubre al ciudadano también otro tipo de pastores por eso siento coordinación con el Estado especial ¿cuáles son ellos? realmente tienen que intervenir por entrar a la casa de las personas y eso ya generó un tipo de responsabilidad creo que podríamos discutir cuáles pueden ser los alcances de modificar nuestro objeto y también tener por ejemplo un tema de enajenación porque realmente también estás vendiendo algún tipo de billetes entonces yo creo que analizar yo preciso hacer pero analizamos pero por eso nos apoyamos ¿en qué comisión se podría llevar esto en qué comisión la comercial o la de yo creo que sería como si en este caso se podría discutir se podría discutir ahí yo creo que puede tener dos o tres áreas donde tuviera una comunicación primero los desarrolladores oye desde el principio vamos a llamar obligar a que presenten ya este tipo de regadera ahorradora segundo ¿cómo checar el proyecto para ver que le esté dando bien? para ver que le esté quedando bien nada más que un comentario del programa que está hablando es que primero estoy saciándome que así funcionó es difícil darle seguimiento en la palabra porque el padrón el padrón que entregó el municipio nosotros no lo tenemos pues primero tendríamos que tener a quién se le entregó la regadera poderle identificar si es usuario del zapal y luego checar los últimos tres o cuatro recibos y ver si efectivamente se redujo la cantidad de agua que se estaba gastando bueno a ver un comentario si son se le otorgaron a puro cliente vamos a llamarle de zapal no sabemos no sabemos no sabemos ¿por qué no? porque nosotros no tenemos el padrón de correcto fue la presidencia de la yo sé que lo dieron para las colonias irregular ¿cuántos no checaron el padrón que nos dijeron? ¿por qué? cuando tuvimos un programa y que realizamos no tenían información completa por ejemplo el usuario no daba algo reconpleto le faltaba algún dato del domicilio algún dato del teléfono entonces si había una información incompleta dentro de los listados de las personas que recibieron la regadera por ello es que nos pedíamos que se compartiera el padrón pues con todos los datos de identidad con el número de cuentas pero seré muy temprano porque es un dato aproximado si venía debería estar pero no venía ni la colonia a ver Gerardo y luego Martín las colonias corresponden a la zona urbana que todos atendemos a ver en el fondo en el fondo la intención es no 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 porque cuando si nos vamos a una zona irregular que no no hay regaderas pero no hay servicio de agua en el proceso adelante Gerardo en el fondo es medir el impacto que este tipo de acciones puede tener en la escuela a nosotros nos interesa más que nada por el consumo del agua de ninguna forma fiscalizar la metodología ni a dónde fue a parar pero medir no como lo podemos medir hubo un impacto no hubo un impacto no hubo un impacto porque costó dinero eso costó dinero si no nos medimos pues simplemente se vuelve una erogación sin ningún sentido eso decía uno dos ver cuánto se va a repetir sobre fase se va a repetir Martín es un tema es un tema es un tema cultural cuando te vas enjabonar no apagas el agua es un tema cultural y hay muchos anuncios en el club hay muchos anuncios de que cuando estás enjabonando pues ahí la regalé entonces había una persona que gasta una fortuna ahí de agua y la verdad nos da mucho coraje entonces tú y yo vamos a platicar dos regalé de la jubilación le vamos a decir tú y yo vamos a estar platicando para que lo oiga mi compadre no 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 y funcionó porque con el estrés científico que tenemos nuestro generador se nos está bajando nos sacó el verdad de la mano es un video lo tiene para verificar para verificar esto le va a afectar a nuestros hijos un rollo entre nosotros desde casa yo para que lo entiendan mi compadre pero es un problema que también en comunicación decir oye cuando se enjabone apague el agua entonces aparte la regadera es un estudio que ahorra más agua que una regadera económica y cómo se dieron cuenta que eso funciona oye Martín pues habrá que poner esas algún otro sí algún otro claro claro quiero Liz comunicación pues esperamos comunicación hace un par de reuniones en asuntos generales creo que comenté si se podría considerar algo de comunicación o algún proyecto de Zapal para incluir este pues ya la parte como la regadera que las llaves en los que tienen inyección de aire porque se han hecho varios estudios de el agua que fluye por la parte de inyección de aire son dispositivos muy sencillos creo que lo habíamos comentado entonces no sé si eso se pudiera también considerar para algún otro proyecto o de comunicación o algo porque creo que son adaptadores que la gente en su casa los puede cambiar muy fácil y estaríamos a las válvulas a las válvulas ajá no no que le quiten aire al lado como la cárcel como la cárcel la cárcel las velocidades bueno las que cambias en la parte final si te avienta como mete presión ajá le mete presión entonces termina consumiendo menos agua pues analicen eso no pero que nosotros hagamos eso no no o sea que como para sugerir en las campañas de comunicación o en programas como esto que hubo de las regaderas que se den este tipo de cambios en las casas no sé si eso se puede hacer de plano queda fuera de entrada queda fuera pero podemos hacer para desarrolladores para comunicación en público en general si lo puedes comprar en tal lado algún tipo de yo creo que si podemos coadyuvar a que las cosas se puedan obtener así perdón primero luego Juan Carlos marme a la propuesta de Gerardo creo que si vamos a en este caso tengo un programa de regadera buscar los elementos que nos permitan ver el impacto que tenemos o sea cuál va a ser el objetivo solamente regalar bueno había que ver pero si yo lo que quiero es un ahorro entonces mi programa a buscar que pueda medir ese ahorro y con quién lo puedo medir pues con mis propios usuarios yo puedo hacer una analogía de de las líneas telefónicas te dan un teléfono a punto cero uno por ciento de costo o sea esto significa que tú recibiste una promoción vamos a decirlo y y eso les permite también a ellos a lo mejor probar algunos aparatos no sé cuál sería el objetivo pero nosotros sí creo que tenemos que direccionar más este tipo de pues de programas porque si se lo damos a desarrollo social pues no sabemos es como cuando damos los donativos a ciertas instituciones que si la institución es seria responsable si le llega a la persona adecuada pero si no pues ahí agarren y ya que se acabe ¿no? yo creo que tenemos que ser más más conscientes para medir verdaderamente este impacto si está funcionando o no ahorita nosotros tenemos Roberto acuérdame a veces tienes el número de cuántos sectores ya tienen la medición remota por lo que será de cinco en fin digamos que los sectores estamos hablando del promedio de unos ochocientos viviendas si ya tengo la medición adentrada del sector que es un medidor digital si ya tengo ahora ochocientos medidores digitales que me informan al distante entonces si cambiamos las regaderas ahí si pudiéramos en ese sector medir efectivamente si hay un beneficio o no donde no está ni el medidor no o sea que no existe el medidor de radiofrecuencia etcétera está complicado si podemos hacer esa esa prueba en un sector para hablarnos a todos y en un dado momento si la economía se invirtió contra lo que se ahorra de agua como se liberan para llegar a otro lado pero las regaderas se vieron en diferentes puntos donde no existe esta posibilidad ese es lo que si tenemos que analizar el recibo de la persona si tuvo una fuga ya ya perdón perdón creo que estaba con en otro orden de idea de la prensa en las organizaciones de consejo se eliminó se canceló siguen siendo abiertas son abiertas puede venir un reportero ahorita sentarse si quieres llamar alguno porque si me pidieron que podía asistir un reportero hace tiempo venía una buena está abierto no es un tiempo que se apareció o dos tomaban una nota y lo pueden ver a la hora que ellos es la realidad porque se sube aquí entonces que viene aquí después ve si hay algún punto y ya van a ver a Juan Carlos y luego Alejandro y luego David te hablaban de las regaderas agregadoras yo creo que en dispositivos de ahorro de agua hay muchos ahorita hablaban por ejemplo de que le cierres cuando te enjabó más hay un dispositivo ese que es como un botoncito y le quitas y cortas el agua y ya te enjabó más y le vuelves a panchular yo creo que hay muchas cosas pero yo aquí lo que oigo es que capaz no lo puede hacer entonces yo no sé si las políticas públicas necesitan modificar algo a hacer porque si no estamos así como atorados por todo el agua entonces esto no hay esto no hay esto no hay yo les decía que por ejemplo en el estado de California que conozco ahí cómo está la cosa se dan dispositivos de todos para los escuzados las bauxitas los dispositivos para cerrar el agua que es un botoncito los que meten el aire en las regaderas el dispositivo ese que da vueltas para que para que salga el agua caliente luego luego hay miles miles de cosas pero pues cómo hacerle y luego la otra es no podríamos hacer por ejemplo un concurso y decir a ver el que traiga la mejor idea de cómo ahorrar agua pues ahí es un premio y la otra es el que consuma menos agua oye tú consumes 10 metros cúbicos al mes oye si consumes el que consuma menos pues ganó un premio no está común o sea lo directamente lo llamar a lo mejor pueden meter una pipa y hacer trampa no sé pero al cabo de no sé seis meses o lo que sea el que consuma un año pues también tiene un premio que es ese tipo que nos va a hacer consumir hay que desarrollar por ejemplo si se hace un concurso en las universidades para ver cuál es la mejor publicidad para ahorrar agua etcétera pero hay varias ideas lo que sí es como tú dices es una política pública que pues estás tú bastante restringido Alejandro los medidores estos remotos ¿hay algún mecanismo para que se cortara el suministro de agua cuando hay un exceso explosivo es decir todas las quejas que yo he recibido es por fugas que de repente de un día para otro hay una fuga y no se enteran hasta que llega el recibo un mes después de que se está tirando hay una cantidad de agua o sea no hay manera para darle aviso a estas personas el aviso sí llega la aplicación ya se está haciendo la aplicación te dice se te excedió tu consumo normal pero digamos que fuera una reacción oportuna inmediata que fuera casi inmediata si de un día para otro consumas el cuádruple que lo normal que hubiera una forma de avisar es decir oye en tu domicilio está pasando algo extraordinario así porque este te da tu consumo diario entonces hay que ver la cultura también de decir la aplicación te avisa cuando traes correo también porque ha sido un tema es la válvula que pudiéramos cerrar desde aquí porque entramos a un tema de donde tenemos que pagar un licenciamiento es carísimo y dependemos mucho de ellos que de la noche a la mañana te la pueden variar de un dólar que pasó siete horas pero ¿qué estamos buscando hacer? o sea aquí el equipo de automatización que empiece a desarrollar algo interno para ver si esto se muestra dentro de los concursos que se hicieron participaron 14 equipos internos de San Pablo en mejores regulatorias en algo que le ayude incluso a la atención ciudadana varios proyectos que se han estado presentando y a todos se les va a pedir obviamente y ya pues para qué investigas para qué pero la verdad es que si es caro tenemos un sistema totalmente de ayuda también en los pero eso es desconocimiento en los edificios verticales es por ley que cada uno tiene que tener un medidor de agua o sigue habiendo tomas comunitarias en donde no ya es la ley condominal por ley ya y que tengan la restricción de digo que también tengan que tener obligatoriamente una llave en los condominios de que puedan cerrar el suministro hay gente por ejemplo que viene y ocupa cuatro meses al año el departamento y deja abierta la llave y si hay una jugada pues ahí es un tiradero de agua además que perjudica otros pisos entonces eso también por ley tienen que tener una llave o no necesariamente todos deben tener su propia llave y aparte hay un medidor patrón hay un medidor patrón y luego los de cada compañero tienen un medidor consumiste 100 entró 100 cuánto facturaste 85 a 15 es medidor patrón y lo prorrateas y también además del medidor individual tienen una llave para que si salen puedan cerrar la llave y que no haya por departamento tú puedes cerrar por ley como el GAR es por ley está dentro de la ley está en nuestro cuadro de de medidor que hacemos se puede dar pero la realidad es que existen las dos hay todavía muchos departamentos que dependen de un solo medidor no es fácil pero lo ideal es que cada departamento Martín Oli si funciona muy bien en cartas normales en cartas individuales pero cuando en cartas particulares por ejemplo en un condominio en un condominio por ejemplo el administrador es el condominio de los antiguos que solamente tienen un medidor que llevan las listas que se distribuye a todo el edificio esa es la gran mayor de los pedidos más modernos es como el mismo que se medidor pero los pedidos invertimos el administrador le llega y mande ganto continuo me dice ¿cómo no voy a tener ganto continuo? si hay 90 departamentos y caen en una cisterna logóficamente todo el tiempo entonces le llega el aviso al administrador ganto continuo ¿qué le hago de caso a esto? en caso contigo sí hay una cisterna general y 90 departamentos pues seguramente mientras hay agua pues alguien de los 90 consumió y pues lógicamente va a estar entrando la cisterna entonces este lo que funciona más es cuando se cuando se cuando el gasto cuando el gasto sale de lo normal pero estos avistos de gasto continuo absorbó en condominios en condominios en condominios no tiene sentido perdón no tiene sentido a mí esa a mí me cuestionan eso algún otro comentario yo tenía aquí un comercial en algún comentario gráfica a ver bueno acaba de publicarse este libro su pregunta ah si la mandó adelante David no yo un libro es un trabajo exhaustivo de Rodolfo Herrera que es el director del archivo histórico municipal pero ese investigador y se puso a hacer aquí la tarea hizo este trabajo profundizando hasta los verdaderos orígenes de la culturía la culturía la culturía pues como sabemos es antes de los papatos es la culturía este más bien los papatos se derivaron de la culturía pero esa es otra historia está muy bien documentado bueno lo acaba de publicar pues este autor y como es mi amigo congresivo además aquí los curtidores ya se señala aquí desde si me permite nada más para que vean esto es anecdótico y a principios del siglo XVIII el procurador general de la villa Juan Núñez de Prado recomienda al ayuntamiento publicar un bando que evite los daños de los curtidores se ha de servir vuestra señoría mandar que los curtidores del barrio de las canales no laven los cueros de los que curten en el agua que viene para las huertas por las malezas que despiden que ocasionan la sequedad de plantas y perdimiento de ellas como ven aquí el lenguaje es desconocido no hemos hecho nada y te regresa a don Elsa Juan Núñez que no se va por nuestro lado entonces me permito regalar este libro aquí a nuestro presidente no se va no se va a hacer pero ahora vamos a hablar también de las chingas de ricas el Juan Núñez que nos hagan el favor de sequearnos algo si alguien le interesa podemos decirle a la historia la historia de los curtidores nos va a leer los acuerdos acuerdos de seguimiento que son tres para analizar la implementación de acciones de comunicación para mantener informada a la población sobre la calidad del agua en el proyecto de descarga indirecta dos analizar las estrategias pertinentes para evitar el incremento de cuentas con adeudo mayor de siete meses por último el tres analizar la viabilidad de cancelar el contrato de servicios en predios con adeudo no recuperable así como las acciones de comunicación a la ciudadanía para comunicar de las obligaciones de pago en predios en la ronda ¿Consideran que faltó algún acuerdo de los que además de estos tres que nos acaba de leer el secretario? De que comentaron de las regaderas y que se puede hacer algún cruce ahí que comenta Lutita que si lo tienen ellos pueden preguntar como para retroalimentación ¿no? ¿El ahorro que ha habido con los... De algunas cuentas nada más o sea ¿Alguna otra? Sí Bueno, no sé si sería como acuerdo pero se mencionó que para el indicador del ICBES se podría considerar establecer un intervalo máximo o mínimo en el que podamos estar viendo ese indicador sin generar lo que pasó Sí, hay que trabajarlo porque tiene su complejidad desde el punto de vista es decir una cosa es operación otra es que los desarrolladores te están pagando derechos de incorporación no los vas a tocar hasta que no les vayas a hacer la obra concretamente y la otra es lo que dice Juan Ignacio ¿cuánto traigo contratado? ¿cuánto? ¿está complicado? No lo puedes Gracias Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias.